Hoy arrancamos fuertes mis queridos cracks y como están viendo pues ya tenemos lo que vendría a ser en este caso Pues el equipo de... la verdad es que el nombrecito es un poco lamentable pues pero Kid Guatón es el crack que nos ha dejado su cuenta para sacarle a Roberto Carlos Y esta es la plantilla que el crack tiene con Ozil, con Kluiver, bueno los cracks acá, M-M-M-M-Bandig, Piqué En la banca ahí están los otros cracks, habrá un mes y pues ahí está, tres meses tiene el crack Y vamos a ver si con un lanzamiento podemos sacarle a Roberto Carlos Ojalá mi querido crack, mucha suerte, mucha suerte, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Y pues voy a restablecer esto Ahí está y vamos a darle mi querido Guatón Ay lamentable el nombre, chicos nos concentramos, vamos a ver Me concentro, puede ser el primer Roberto Carlos o no, a ver Ay no, 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 no Ay el truco ya no lo voy a poder usar, el que yo tenía planificado Y ahora Arranqué un poco tela Pero ya estamos con la cuenta de Junior Guimaray que tiene esta plantilla Y vamos a ver cómo nos va, no, al menos ahora acá tenemos más intentos Ya que con un intento como que cuesta, pero vamos a intentar sacarlo, vamos a intentar sacarlo Esta es la plantilla del crack, bueno, 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 es que necesita Este crack necesita a Roberto Carlos y nos vamos a concentrar, chicos Konami, por favor, Konami, a Junior le vas a dar A Junior le vas a dar en el primer lanzamiento y sería genial Vamos por este Roberto Carlos Vamos, vamos A ver, me concentro, ahora sí me concentro Bueno, primer intento nos sale el gran Artur Artur, chicos, a ver, por favor, Konami Konami, Konami Tenemos la posibilidad de sacarlo y no voy a parar hasta sacarlo Por favor, por favor A ver, por favor, Konami, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor A ver A ver Konami Me parto en todo, Konami Al menos me tienes que dar leyenda acá Segundo lanzamiento A ver A ver si Konami me lo da Me va a salir o no me va a salir No, 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 no A ver, me quedan cuatro lanzamientos, cracks No puede ser, o sea, no puede ser, Konami Por favor, por favor, te lo pido A ver Me, me, me tienes que dar O sea, me tienes que dar Yo confío en ti, Konami Venga, chicos Puede ser Roberto Carlos Y no me voy a gastar más Game Points si me sale Me cierro los ojos Me abro los ojos Me cierro los ojos Vamos a ver Ustedes ya deberían de ver el jugador que es Díganme que es Roberto Carlos, chicos Díganmelo por favor En tres Dos Uno Casemiro Mateus Y Renan Ribeiro Chicos, por favor Me quedan tres lanzamientos Por favor, Konami Por favor No puede ser No puede ser A ver A ver Tengo fe Tengo fe Por favor Al menos que sea leyenda Por favor Me parto en todo, chicos Me parto en todo Estoy preocupado Estoy preocupado Últimos dos lanzamientos Cracks Mucha suerte, Junior Por favor Konami Yo lo tengo que sacar A este Roberto Carlos Por favor Ya me diste una bola negra Pero Chicos Por favor, Konami Y se me abre el Google Assistant Pero que diablos quieres Google Assistant Pero que quieres Que quieres Es que me parto en todo Chicos Bueno Bueno, bueno Google Assistant Me haces la hora Y me sale Bebeto Pero es que Que rabia tengo, chicos Que rabia tengo A pesar que se me abre El Google Assistant Se me traba ahí el juego Y no me sale Roberto Carlos Pero al menos Una leyenda más Ya serían prácticamente Dos bolas negras Por favor Última Último lanzamiento Chicos Último lanzamiento Llegamos al último lanzamiento Google Assistant Ahí me metió una Es que ni siquiera No sé cómo decirlo Pero justo se me activa Mi querido Junior Último lanzamiento Por favor Por favor Conami Me concentro 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 Vamos 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 Fabiño Chicos Y terminamos Una última Con monedas No te voy No voy a gastar más Chicos Junior No sé ni siquiera Qué decir Cracks No lo sé Por favor Konami Por favor No me va a dar No me va a dar No me va a dar Inicio lamentable La verdad Las dos primeras cuentas No nos han salido nada Y a ver si en la cuenta De Leonidas Tafur Que solo tiene un lanzamiento Imaginen si no sale Chicos Esta es la plantilla Bueno Messi Cristiano Ronaldo Eriksen Luka Modric Sergio Busquets Bueno Los cracks Que tiene Los cracks Que tiene Beckham Ay Ay Figo Ay Es que si te sale Ya Roberto Carlos Crack Con un lanzamiento Yo no sé Por favor Necesito sacar Necesito sacar Necesito sacar A ese Roberto Carlos Vamos Un solo lanzamiento Me concentro Chicos Me concentro A ver A ver Ahora si me voy a concentrar Vamos Por favor Por favor Por favor No me lo creo A ver A ver ¿Será posible? ¿Será posible? Una de las últimas cuentas Tenemos la cuenta De Nicolás Úñiga Y estoy Con la Estoy bajoneado Chicos Pero tiene A Cristiano Ronaldo Y otros cracks Por favor Corami ¿Será que nos va a dar? Esta es la penúltima Cuenta Chicos Y yo creo Que no me va a salir Yo creo Que no me va a salir Tiene solo un lanzamiento Es que ya perdí la fe Chicos Ya perdí la fe No sé qué decirles No sé qué decirles No sé qué decirles Chicos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Es tan difícil Konami Pedirte un Roberto Carlos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a darle Con la última Cuenta De Franky El 18 Que tenga Que suceder Lo que tenga Que suceder Por favor Dame a Roberto Carlos Dame a Roberto Carlos Konami Te lo agradecería Por favor A ver A ver A ver A ver si por fin Chicos A ver si por fin Por fin Por fin Por fin Será 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 ¿O no será? Chicos Puede ser ¿Celebramos todos juntos? Douglas Costa Me parto en todo No puede ser Me han salido Muchas bolas negras Pero no Roberto Carlos No me lo creo Terminamos con esto Chicos Es que no No Konami No Esto es lamentable Chicos Esto es lamentable Que se puede ser Gracias por ver el video.